Después de los eclipses, la energía para Capricornio es una energía de reconexión con su alma y con su propósito superior. Llega un tiempo de ser un aprendiz en el mundo Capri, un aprendiz de la vida. Hay muchas cosas que sabes, hay muchas cosas que ya has estudiado, pero este nuevo tiempo será un camino de muchas experiencias nuevas, novedosas y diferentes en el que tendrás que caminar como un humilde aprendiz. Se acercan tiempos para curiosear, para maravillarte de lo cotidiano, de hacer extraordinario lo ordinario. Y además, es un momento Capri en el que te vas a alinear con tu intuición. Conecta más a menudo contigo, permítete esos espacios para alimentar tu espíritu, tu alma. Practica más la espiritualidad, de las miles maneras, de las mismas formas que quieras. Sumérgete en diferentes experiencias, pero conéctate nuevamente con tu mundo espiritual. Saldrás muy enriquecida de ahí, estarás cambiando de perspectiva y también estarás cambiando de destino. Pero deja que la vida te sorprenda, suelta el control. Eso es lo que te pide el universo en esta temporada. Un abrazo. Un abrazo.